Conocemos de inmediato que ocurre en el mundo. Donald Trump enmarcó en términos muy personales la carrera por la Casa Blanca al señalar que si es derrotado en noviembre por Hillary Clinton, su campaña habrá sido la mayor pérdida de tiempo, energía, pero también dinero. El millonario de bienes raíces le recordó a sus seguidores en el norte del estado de Florida que habrá gastado unos 100 millones de dólares de su fortuna en la campaña. Si no gano el 8 de noviembre lo consideraré la mayor pérdida de tiempo, energía y dinero. Trump marcha detrás de su rival demócrata en los sondeos nacionales y su campaña está en problemas tras la difusión la semana pasada de un video de 2005 en el que es sorprendido jactándose de agresiones sexuales a mujeres. Aunque pidió disculpas, parte de la dirigencia republicana lo abandonó y el congresista de mayor rango del partido anunció que no lo defenderá ni hará campaña con él. Y un grupo de mexicanos rompió y quemó piñatas del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. Esto ocurrió en la Ciudad de México y fue para protestar en contra de su propuesta política anti-inmigrante. Al romper esta piñata, la coalición binacional contra Trump muestra su inconformidad con el proyecto político del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, quien ha reiterado en muchas ocasiones que construirá un muro en la frontera y sacará de su país a 11 millones de migrantes. Imaginémonos lo de presidente del país más poderoso del mundo. Si ya rompió con su propio partido, ya se bronquió con medio mundo, imagínense a nivel doméstico, imagínense a nivel internacional. De manera simultánea en Chicago quebraron una figura del magnate frente a uno de sus hoteles con el lema Rómpele la piñata a Trump. La idea de las organizaciones civiles es promover el voto a favor de Hillary Clinton y evitar las políticas anti-inmigrantes que propone Trump. Y la oposición venezolana realizará un simulacro de la recolección de firmas que emprenderá dentro de dos semanas para pedir un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, a quien buscan demostrarle que una mayoría contundente quiere que él abandone el poder. Los líderes de la opositora Mesa de la Unidad Democrática se concentraron en más de los mil puntos establecidos por el Consejo Nacional Electoral para recoger del 26 al 28 de octubre las cuatro millones de rúbricas que exige la ley para convocar la consulta. Le digamos al país cuántas personas están dispuestas y en esos tres días participaron demostrando de forma activa su disposición a revocar este gobierno. A eso es lo que le tiene terror el gobierno, a que 11 millones de venezolanos se movilicen. En respuesta, los chavistas se concentraron en Plaza Venezuela, en la capital, donde el presidente recién llegado de Turquía advirtió que la revolución va en ofensiva contra la derecha. El que intente violar el derecho a la paz, la constitución y algo que se parezca a un ataque terrorista o golpe de Estado, el presidente Endorgan quedará como un niño de pecho ante lo que yo voy a hacer con este pueblo, con las fuerzas armadas y con las instituciones democráticas del país. El oficialismo ha amenazado con el levantamiento de la inmunidad a los diputados opositores y ha presentado una serie de demandas judiciales contra la convocatoria del referendo, argumentando que la oposición cometió fraude en el proceso. Y el rey de Tailandia, Bumibol Aduyadej, falleció a los 70 años de un reinado que le convirtió en el monarca con mayor edad en el trono y sumió a Tailandia en una era de gran incertidumbre. Aunque no tenía poderes políticos, Aduyadej, de 88 años, conservó su imagen tutelar y directora de sus súbditos. Su muerte sume a Tailandia en una era de gran incertidumbre por su estatus de padre de la nación. Supo imponerse como el denominador común de un país que registró 19 golpes o intentos de golpe de Estado a lo largo de su reinado, el último en 2014 perpetrado por militares realistas que alegaron la necesidad de defender la monarquía. Hubo más de una docena de golpes de Estado en los que los militares tomaron el poder que estaba en manos de políticos electos y tuvieron su respaldo. Él siempre parecía pensar que era la forma de que Tailandia estuviera orientada hacia lo que él quería, ya fuera luchar contra el comunismo, implementar el desarrollo o limpiar el gobierno de políticos corruptos. Jumibó la dulciadez subió al trono en 1946, tras la muerte de su hermano, por lo que muchos de sus súbditos solo han conocido un soberano. Su imagen fue construida sobre la base de la ayuda a los pobres y durante su reinado se centró en el desarrollo rural. Pese a amasar una fortuna multimillonaria, era visto como alguien puro, incluso como un semidios. Hospitalizado desde hace dos años, llevaba un año sin aparecer en público. El jefe de la junta militar anunció que el príncipe heredero de Tailandia, Mahavajira Longkorn, de 64 años, sucederá en el trono a su padre e invitó a la gente a realizar un duelo de un año por la muerte del rey. Y el cantautor estadounidense Bob Dylan, de 75 años, fue galardonado con el premio Nobel de Literatura, esto por sus nuevos modos de expresión poética. Uno se da cuenta de que se trata de poesía oral, que está hecha para ser declamada. Y puedes pensar que es extraño, pero si piensas en Homero y Zafo, eso también era poesía oral. Era para ser acompañada con instrumentos. Pero aún la lemos, 2.500 años más tarde, todavía la lemos. Y de la misma forma puedes leer a Bob Dylan. Y te das cuenta que es grandioso en la rima, grandioso en unir refranes y grandioso en imágenes poéticas. Con su folk rock letrado y su voz áspera, el cantautor es una leyenda viva de la música popular estadounidense del siglo XX. Fue un pionero de la canción de protesta y una enorme influencia para generaciones de artistas. Muchas de sus canciones se convirtieron en himnos, como The Times They Are Changing o Blowing in the Wind. En mayo pasado publicó su álbum número 37, Fallen Angels, donde interpreta temas popularizados por Frank Sinatra. A los 75 años, sigue recorriendo el mundo con su armónica y su guitarra en una gira bautizada sin fin. Y finalizamos en Brasil, donde la ciudad de Río de Janeiro celebró 85 años de la icónica estatua del Cristo Redentor. Una orquesta y un coro se presentaron, seguidos de una misa de acción de gracias. Turistas de todo el mundo visitaron la estatua de 30 metros de altura. Es un símbolo, es un símbolo de Río de Janeiro y es un símbolo mundial porque el lugar del mundo donde uno muestra el Cristo se sabe y se reconoce Río de Janeiro. Es una ciudad que se identifica con el Cristo, más allá de todo lo que tiene y de todo el encanto que tiene, el Cristo le identifica en el mundo. El Cristo de Corcovado fue inaugurado el 12 de octubre de 1931, cuando Río de Janeiro todavía era la capital de Brasil. Su aniversario coincide con la celebración de Nuestra Señora Aparecida, la santa patrona más importante en el país. El proyecto de construcción de la estatua fue lanzado por la arquidiócesis de Río y financiada por los ciudadanos. El Cristo fue diseñado por el escultor francés Paul Landowski y edificado por el arquitecto brasileño Heitor da Silva Costa. Estas fueron las noticias internacionales. Carlos Roquel ya está con nosotros y luego de la pausa comercial tendremos información de la provincia. Carlos, bienvenido. Gracias William, buenas tardes. Le estaremos hablando de un asalto que ocurrió ayer en horas de la noche en donde lamentablemente cuatro personas fallecieron.